La dicha, la felicidad y la fortuna de volvernos a encontrar aquí, en este lugar que se nos volvió tan íntimo, tan de nosotros, este encuentro tan bonito que tenemos cada 15 días. Ya me están diciendo que lo haga cada 8 días, pero creo que se me van a acabar las historias muy rápido. Vamos a ver si logramos hacerlo cada 8 días por ahora, cada 15 días, aquí en mi mundo, mis huellas, mi verdad. Recibo muchos mensajes diciéndome, Caro, háblanos de esto, Caro, háblanos de lo otro. Y la verdad es que me tomo el tiempo de pensar de qué les quiero hablar, qué tema les interesa, qué tema les gusta más que el otro. Obviamente hay temas que son más fuertes, que son más poderosos, que son un poquito más amarillistas, o que son un poquito más de chismecito, de intriga, de saber qué pasó con esa situación. Pero trato también de pensar que sean temas que les lleguen a ustedes, temas con los que muchas personas se identifiquen. Y el tema de hoy es el embarazo de Mati. Cómo llega Mati a nuestras vidas, cómo fue el proceso, cómo busqué a Matías, cómo nació Matías, en qué momento de mi vida nació Matías. Cuando Matías llega a mi vida, yo tenía muy clara la decisión y el deseo de ser mamá. Ay, no sé por qué cuando uno habla de los hijos se vuelve tan chillón y tan sensible, Dios mío. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Qué cosa tan brava. Cada que hablo de Salvador o cada que hablo de Matías es una lloradera y es una sensibilidad que es inexplicable. Pero eso pasa con los hijos. Cuando yo tomé la decisión de ser mamá, tenía clarísimo que quería ser mamá y que quería ser una mamá gallina, una mamá consentidora, una mamá amorosa, una mamá protectora, una mamá responsable, una mamá empática, una mamá en toda la extensión de la palabra. A mis 37 años tomo la decisión y digo, bueno, ya creo que es hora de que empecemos a buscar un bebé. Y me recomiendan, mi ginecólogo me dice, caro, yo creo que la más fácil, pues tú llevas tomando anticonceptivas mucho tiempo, lo más, digamos que, responsable es que dejes de tomar las anticonceptivas y empieces como a desintoxicar el organismo. Y yo, bueno, empecé a dejar de tomar mis anticonceptivas. Me acuerdo que hice un viaje en mayo de ese año, yo quedé embarazada, en agosto del 2016 y Mati nació en abril del 2017. Y yo me acuerdo que en mayo del 2016 tuve un viaje a México a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y yo siempre, pues yo soy muy devota a la Virgen, pero sobre todo a la Virgen de Guadalupe. Y cuando llegué me acuerdo que con una fe así, que no les puedo explicar, en esa basílica me encomendé a ella, hablé con ella y le dije, Virgencita, quiero ser mamá, me sueño con ser mamá y ojalá que sea pronto. Pero bueno, en tu tiempo es perfecto. Yo he aprendido a esperar siempre en el tiempo de Dios y a ser paciente. Y a los tres meses exactos quedé embarazada de Mati. Obviamente ayudándome con un método de ovulación. En ese caso yo utilicé Clear Blue, que tiene como sus test de ovulación, que funcionan muy bien. Esto no me lo están patrocinando ni nada por el estilo, pero yo siento que las cosas buenas hay que contarlas, hay que decirlas. Y si a mí me funcionó, seguramente le puede funcionar a cualquier mamá que esté en la búsqueda, como lo estuve yo en ese momento. Yo ni siquiera sabía que existían esos test de ovulación. Y empecé a utilizarlos y claro, eso te dice exactamente en qué día de ovulación estás. Y pues así lo hice, así funcionó y así quedé embarazada de Mati muy, muy rápido. Yo quedé embarazada en agosto, tuve un embarazo muy tranquilo, un embarazo muy lindo. Me subí como 12 kilos nada más, hice ejercicio. De verdad que tuve un embarazo bellísimo, trabajé todo mi embarazo. Me sentía súper productiva, súper activa, no tuve ni media maluquera. O sea, mejor dicho, fue un embarazo espectacular. Y Mati, que significa regalo de Dios, fiel a Dios, eso significa Matías, pues un niño tan anhelado, tan esperado, tan deseado. Y resulta que Mati estaba, yo tenía organizada mi cesárea, porque tengo que aceptar además que soy una mujer un poquito gallina, un poquito nerviosa con el tema de los dolores. Y yo desde el día uno dije, yo quiero tener a mis hijos por cesárea. Y he aprendido con el paso de los años y con el paso del tiempo y conociendo mi maternidad y conociendo otras maternidades, que todas las mamás somos igual de fuertes, que es que si lo tuvo por cesárea es más débil que la edad que lo tuvo por parto natural. Todas somos unas berracas. Con solo el hecho de tu querer tomar la decisión de ser mamá, ya eres una mujer muy fuerte y eres una mujer muy poderosa. No significa que las que son mamás no lo son, pero creo que tomar esa decisión es una decisión bien importante que cambia tu vida y la cambia para siempre. Y yo estoy tranquila en mi casa, me acuerdo que tenía organizado arreglarme las uñas para la otra semana porque todavía faltaba tiempo para que naciera Matías. Y resulta que un día, ese día tuve un almuerzo con el Petit Comité, nunca se me va a olvidar. Y ellas, Caro, ¿cómo te sientes? Y yo, no, me siento súper bien, pues siento como un pesito aquí bajito, pero de resto estoy perfecta, me siento súper bien. Ay, sí, no, todo maravilloso, tan. Ese día me quedé como hasta las 1 de la mañana o 12, viendo una serie de zombies. Y como a las 3 de la mañana me dan ganas de levantarme, voy al baño y cuando me levanto de la cama, rompo fuente. Y yo decía, ¿esto qué es? Me voy para el baño así, ta, 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 corriendo. Llego a la taza del inodoro, me siento y yo, ay, Dios mío, ¿será que ya? Y otra vez, puf. Y yo me acuerdo que el doctor me había dicho, si pierdes más de tantos litros de agua, pues tienes que venirte para la clínica y pues toca, tienes tantas horas pues para que nazca el bebé y tenga pues líquido y pueda respirar. Y bueno, todo lo que le explican a uno, los médicos. Pues resulta que mi doctor se había ido de vacaciones para poder estar para el nacimiento de Matías. Bueno, pasa todo esto a millón, ta, 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 yo, Dios mío. En ese momento pues despierto al papá de mis hijos, creo que ya van a ser, creo que ya se vino Matías, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si todavía decir, no, yo creo que ya, ta, ta, no, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, organizamos todo. Yo no había lavado la ropa de Matías, no tenía la maleta de Matías lista. El día anterior acababan de terminar de pintar el cuarto, de poner la cuna, de arreglar todo. Tenía el semipermanente, así como lo tengo hoy en día, en mis uñas. Ustedes no saben, yo me fui de la casa a la clínica tratándome de quitar eso porque uno tiene que estar sin extensiones, sin pestañas postizas, sin tener las uñas pintadas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con las? Y las tenía rojas, además no era ni blanco, ni color piel, rojas. Así yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, por lo menos las uñas. Y tenía las de las manos y las de los pies. Bueno, llegué corriendo a la clínica, muy tranquila, la verdad, yo tratando de tener calma, de tener control. Llegué a la clínica cuando me dice, no, le escribo al doctor y me dice, no estoy en la ciudad, me fui de vacaciones precisamente porque yo pensé que Matías nacía de dos a tres semanas. Y yo, ¿qué? O sea, el doctor de todo mi embarazo no me iba a atender. Y yo, no puede ser, ¿qué es esto? Dios mío, ta, 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 pero bueno, llega otro doctor que lo estaba reemplazando, amoroso, maravilloso, esto fue también todo de la Fundación Santa Fe. Y nace Mati de 36 semanas. Yo le tenía mucho, mucho miedo a la epidural porque yo le tengo pánico a las inyecciones. Yo solo le pedí a Dios que la epidural estuviera bien, que me cogiera a mí en la inyección, que me pusiera a mí en la inyección. Yo decía, ya de que me coja a mí en la inyección, ya el resto no me importa porque ya sé que no va a sentir nada. Lo importante es que me coja bien porque además uno escucha tantos casos que es que a fulanita, que es que a perenceja. Entonces yo dije, no, quiero investigar, no quiero leer, no me cuenten nada. Y nace Matías de 36 semanas. A mí me pone la epidural y yo en ese momento, entre la anestesia, entre lo dormida, entre como yo no entender nada. Me acuerdo que nace Mati, yo lo veo así como cuando te lo sacan, te lo ponen aquí un segundo, porque no me dejaron ni siquiera tomarme una foto con Matías y se lo llevan. Porque no habían madurado los pulmones y no estaba respirando bien. Yo en ese momento como que no entendía nada. A mí Lincoln me decía, no te preocupes, Mati está bien, todo está bien. Y yo me acuerdo que yo le decía, no te le despeguen, no te le despeguen, no te le despeguen. Porque entonces uno se queda ahí mientras a ti te cosen. Bueno, todo es un proceso, Lincoln sale corriendo con él para la unidad de cuidados intensivos. Yo como que llego a la habitación y yo como que no entendía nada, como entré dormida, como entré dopada, como me levanto muy rápido, voy al baño. Bueno, yo la verdad es que tengo una capacidad de recuperación, gracias a Dios, muy, muy rápida. Ese día me dicen como, Lincoln y mi mamá no sabían ni siquiera cómo explicarme. Que Matías no estaba en la habitación, sino que estaba en UCI. Ellos dijeron, a ella le va a dar durísimo, ella es muy sensible, como se podrán dar cuenta. Ella es muy llorona, ella le va a dar durísimo, que no le vaya a dar una depresión posparto, que no se vaya a sentir mal. Bajo yo a UCI. Cuando me dicen, no, el niño está en UCI, yo todavía la verdad seguía como ida. Y yo dije, ah, bueno, listo, eso fue en matinación jueves. Y yo, bueno, listo, cuando me toca bajar a intentar lactarlo. Y cuando yo llego, bajo y lo veo ahí como en una encubadorcita, poniéndole esta lucecita morada, conectadito lleno de cables, pero yo estaba como ida. Yo como que todavía no entendía mucho de lo que estaba pasando. Intentó ponérmelo, pues no tenía buen agarre en su boquita, porque era prematuro, entonces no tenía buen agarre, no tenía como fuerza en sus pulmones. Me voy yo otra vez para la habitación. El viernes vuelvo a bajar, también como todavía un poquito ida. Y ya le habían quitado el oxígeno, porque le habían puesto oxígeno a Mati, porque cuando se quedaba dormido se le bajaba un poquito la saturación. Y yo me voy para la habitación, me acuesto a dormir. El sábado por la mañana vuelvo a bajar otra vez a UCI. Y como que ya estaba muy consciente, yo creo que ya se me había pasado mucho, como todo el tema de la anestesia, y cuando yo estoy tan consciente y entro a UCI, y lo primero que me encuentro es la primera encubadora con un bebecito. Miren, muy chiquito, no sé cuántas semanas tenía un milagrito de Dios. Un chiquitico muy, muy, muy chiquito. Y yo entraba y me encontraba con esa mamá, pegadita a una Biblia y a un rosario, orando para que su chiquito saliera adelante. Y yo me acuerdo que yo me encuentro con esa escena que me toca durísimo. Yo había dejado la noche anterior a Mati sin oxígeno. Y cuando llego a la encubadora de Mati y lo vuelvo a ver otra vez conectado con oxígeno, miren, creo que por primera vez en mi vida yo sentí lo que es el miedo real. Empecé a llorar, o sea, yo me destruí en UCI, empecé a llorar. Yo no entendía nada, como que en ese momento caí en cuenta, como que aterricé. Se viene la doctora y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo no podía ni siquiera explicar. Y ella me decía, mira, de todos los niños que están aquí en UCI, Mati es el niño que más estable está, es el niño que mejor está. El 30% de los niños que nacen en Bogotá, así nazcan en el tiempo, de 38, de 39, de 40, de 41, de 42 semanas, se van con oxígeno a su casa. Es un tema de la altura de la ciudad. Y si Mati se tiene que ir con oxígeno a la casa, no pasa nada. Matías está bien. A mí se me empezó como a enredar todo. Ella me dijo, no voy a dejar que lo alimentes así. Ve, relájate, respira, tranquiliza. Mira a los niños que están alrededor de Mati, mira a Mati cómo está. Pero yo apenas hasta ese momento entendí lo vulnerable que es la vida, lo frágil que es la vida, sobre todo la vida de un bebé, lo frágil que es. Pero también entendí lo poderosos que son estos bebés, cómo se recuperan de rápido, cómo salen adelante tan rápido y de una manera tan increíble. Entonces resulta que me voy yo a comerme un helado de mi tamaño más o menos para levantarme la energía, para estar bien, para no sentirme deprimida ni triste. Y ya después volví por Mati. A los cinco días exacticos nos llevamos a Matías para la casa. Mati llevó a la casa con oxígeno y estuvo un mes con oxígeno en la casa porque cuando se dormía profundo se le bajaba un poquito la saturación. No era mucho, pero se le bajaba un poquito la saturación. Ese mes para mí fue tan difícil de entender. Número uno, porque yo no era capaz de bañarlo. Yo como que lo veía tan chiquito. Con ese oxígeno puesto, afortunadamente yo tenía ayuda en ese momento. Yo decía, ¿será que no va a poder? ¿Se me va a enredar el cablecito del oxígeno? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo baño? ¿Cómo lo cojo? Mati aprendió a quitarse el oxígeno. Entonces dormido se lo quitaba. Entonces yo un mes sin dormir porque yo decía, no, se le va a bajar la saturación, no va a poder respirar, no va a traer el oxígeno, se lo va a quitar. Bueno, creo que por primera vez en mi vida, como les decía ahora, sentí el miedo, lo frágiles que son los bebés, los niños, lo vulnerable que es la vida. Y lo agradecida que soy hoy en día, que tengo un hijo de siete años, perfectamente sano, que nunca ha pisado una urgencia de una clínica, un niño perfecto, un niño sano, un niño saludable, un niño feliz, un niño deseado, un niño anhelado, amado, esperado. Y por eso siempre digo que todo llega en el tiempo perfecto de Dios, cuando Él quiera, cuando Él decida en su momento que sus planes son perfectos, que Él nunca te da una experiencia o una situación que tú no puedas vivir o que tú no puedas sacar adelante. que cuando estos niños que llegan a este mundo nos escogen porque saben que vamos a ser los mejores padres para ellos, porque saben que vamos a poder sortear cualquier situación y saben que los podemos llevar de la mano a ser la mejor versión y una versión superior a lo que hemos sido nosotros como personas, como seres humanos. Les quería contar esta historia de Mati porque seguramente muchas personas no la conocían. Y hoy en día cuando veo a mi hijo tan feliz, tan empático, tan amoroso, tan protector de su hermano Salvador, digo estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo un buen trabajo. Este mensaje también va llenito de amor, llenito de mucho cariño. Es un abrazo de fortaleza y de fe también para esas familias que están atravesando alguna situación difícil con un chiquito, para esas mamás que están atravesando una situación similar con sus bebés y que muchas veces se sienten culpables o que muchas veces no entienden lo que está pasando porque es un bebé, porque son primerizas y porque apenas están empezando a vivir una realidad que tenemos todos que afrontar, los que tomamos la decisión de ser padres. que creo que además ha sido la decisión más acertada de mi vida. Espero les haya gustado este tema, espero les haya gustado esta historia y ojalá no hayan llorado tanto como yo porque soy demasiado llorona y soy demasiado sensible cuando tengo que hablar de mis hijos que son lo más grande que tengo en mi vida. Los quiero. Un besito.